Y lo que ocurrió con esta sorpresiva decisión del juicio abreviado el viernes entre los abogados y los principales acusados, ustedes recuerdan el crimen de Claudio Torres, la causa del narco lavado, Gustavo Boyarzaba, el jefe de investigaciones de la policía, bueno, todos admitieron su responsabilidad, todos se declararon culpables y fueron condenados, lo vemos en trama, Mechi, contame las condenas que recibieron, a ver. Bueno, condenaron al ex jefe de investigaciones de la unidad departamental de la policía, Gustavo Boyarzaba, y a otros dos implicados en la causa por el narco lavado. La investigación tomó un fuerte impulso tras el crimen del denominado SAS de la droga Claudio Torres. En un juicio abreviado, el Tribunal Federal 2 los condenó como responsables de asociación ilícita y lavado de activos a los implicados por las maniobras delictivas con penas que superaron los cinco años de prisión. La justicia dispuso el decomiso de todos los bienes incautados a los acusados durante cinematográficos operativos. Aparecen en la lista inmuebles y vehículos de alta gama. El fallo condena a Boyarzaba, la cuatro años y diez meses de prisión, lo inhabilita durante siete años. Los hermanos Rivarola, Mariano, cinco años y cuatro meses, Andrés, cuatro años y un mes de prisión. Andrés Rivarola, que va a recibir la libertad. Seguimos con Gabriel Bossi, cinco años de prisión. Unifica también una pena anterior de tres años y seis meses. Cristian Ortiz, cinco años y dos meses de prisión. Y Cristian Verdi, cuatro años de prisión. Hablamos con el fiscal Gonela. El objetivo ahora es recuperarnos todos esos bienes. Tenían cabañas en Alpacorral, viviendas, departamentos, autos. Esto decía el fiscal Gonela. El crimen organizado penetra en las estructuras estatales, a nivel de fuerzas de seguridad, a nivel, no en este caso, pero en otros muy conocidos, a nivel de ejecutivos, a niveles judiciales. Entonces, uno con esta descripción, bueno, piensa en penas duras, el máximo de las penas, etcétera. Y esa es una alternativa. Pero otra alternativa que está prevista en el Código Penal es el juicio abreviado. ¿Qué es lo que es el juicio abreviado? Consiste en que los acusados asumen su responsabilidad en los hechos, la fiscalía baja sus pretensiones punitivas a los fines de posibilitar el acuerdo. En este caso particular, ese es el procedimiento que se llevó a cabo. La condición que yo puse era que yo consideraba, no, mejor dicho, que se deben recuperar todos los bienes mal habidos, es decir, los inmuebles, los muebles y demás objetos de valor que se adquirieron con fondos ilícitos, pero además los aquellos bienes que fueron utilizados como instrumentos del delito, los vehículos para transportar droga o efectos del delito, es decir, lo que se compró con producido, con el producido este acto idealista. Eso, en este caso, representa un acero patrimonial muy importante. Hay nueve inmuebles, tres departamentos, tres cocheras, complejos de cabañas, hay veinte vehículos de alta gama, vehículos 4x4, Audi, BMW, motocicletas, hay joyas, relojes, dinero, bueno, en fin, hay una gran cantidad de dinero. Por ahí va la estrategia, ¿no?, en contra de esta envase.